Por la sangre del cordero puedo entrar Ya no hay separación, hay amistad Con confianza yo me puedo acercar Ante el trono de la gracia puedo estar Ser que estás, tú nos escuchas 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 Por la sangre del cordero puedo entrar Ya no hay separación, hay amistad Con confianza yo me puedo acercar Ante el trono de la gracia puedo estar Ser que estás, tú nos escuchas 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 En Cristo Jesús hay libertad No hay condenación, hay amistad En Cristo Jesús hay libertad No hay condenación, hay amistad 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 Me puedo acercar, contigo quiero estar Me puedo acercar, a tu santo lugar Me puedo acercar, contigo quiero estar Me puedo acercar, a tu santo lugar Me puedo acercar, contigo quiero estar Me puedo acercar, a tu santo lugar Me puedo acercar, contigo quiero estar Con Cristo Jesús, hay libertad No hay condenación, hay amistad En Cristo Jesús, hay libertad No hay condenación, hay amistad En Cristo Jesús, hay libertad No hay condenación, hay amistad En Cristo Jesús, hay libertad No hay condenación, hay amistad No hay condenación, hay amistad Gracias.